y aquí en el canal en el canal es que la modelo es más gordita te lo puedes poner con una blusa blanca está en cámara pero le gustó la brusa Mami, si te queda, es tuya Acróbata y le vamos a poner las calaveras Esa no va a cambiar Ay, yo amo estas blusitas Mi Spears a Austin Powers Queda bien Mire, ella quiere conocerse a mí No vean las uñas porque como la niña está en cuarentena Nos tocó cancelar varias cosas Ustedes quieren ver lo que hay detrás de ella Hola amigos, bienvenidos nuevamente a nuestro hogar Hoy estoy con Gigi Hola, aquí tenemos a Bella Sí amigos, el video amigos en el día de hoy Que queremos compartir no es con el propósito De que ustedes compren, de que ustedes gasten No, 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 no Lo que queremos es que ustedes se entretengan Que se diviertan un ratico Lo mismo nosotros porque estamos igualmente en la cuarentena ¿Quién no se acuerda de jugar cuando estaban más pequeños A sacarle la ropa a la mamá y medírsela? Yo todavía juego eso Sí, me roba la ropa por ahí, se la mide Así que hoy vamos a medirnos una ropa Que ordenamos hace ya más o menos No recuerdo, tres semanas o cuatro Se demoró un poco en llegar Por el problema que tenemos ahora Y aparte de eso pues no había pasado todo esto Y bueno, la ordenamos Pero hubo como unas diez prendas más o menos Que nos dijeron que teníamos que cambiarla por otra Y para que nos la enviaran más o menos rápido Pusimos ahí prendas que yo creo que no son el tamaño Así que O escogimos más Escogimos más por querer que rápido nos la mandaran Así que bueno, nos la vamos a medir de todas maneras ¿Ok? Ustedes juzguen, ustedes díganos qué les gusta y qué no Qué nos queda bien y qué no nos queda bien Así que vamos a comenzar Bueno amigos, vamos a comenzar Porque también ordenamos unos zapatos Vamos a poner los zapatos de papel Como no está aquí Y a mamita también le ordenamos unas cositas Pero ya saben mamita Él no está viniendo aquí a la casa Ella está en cuarentena así Muy, muy estricta Amigos, viene la primera modelo Pero me tocó quitarme la faja ¿Cómo les parece? Primera vez que salgo sin faja aquí en el canal Porque esta blusita es como muy cortica Porque la falda sí es de talle alto Pero mira qué lindo está Lo único que yo le digo a Gigi Que esas muchachas de Shein Son muy grandes, muy altas Mira, pero está bien bonita Es como una seda Eso sí, no tengo tacones amigos No No vamos a hacer así el video como tan Ah, de pronto vamos ahorita a los tacones Pero mira, ¿qué tal les parece? ¿Cómo está este vestido? Dígame, está un poquitico largo Está Está muy arrugado, eso sí Está bonito Me gustó Tal vez un poquitico largo Pero Pero está bonito ¿Qué tal te parece mamita? Me encanta Está hermoso, ¿cierto? Para mí Para ti ¿Quieres que la Gigi se lo pruebe? A lo mejor le queda grandecito a ella No, al revés No creo que se le queda ¿No? No, mami Sí ¿Dónde te queda? Mira Esto me quedó un poco cortico Pero bueno Le digo que se lo ponga Con otra blusita por debajo Honey Honey Póntelo con una blusita por debajo Honey Asegúrense que la modelo Este más gordita Más flaquita No, al revés Porque entre más flaquita La más flaquita le quedan así Oye, este es más gordita Pero me gustó Está bonita Sí, está bonita Para verano Entonces, amigos Ordené este Mira Qué lindo Esto me fascina Este es un yamsu Y está la tela muy delgadita Estira un poquitico Pero mira Ah, yo creo que tengo unos tacones Para ponerme los pérdices Con esta blusa también se puede usar Ah, mira Sí, con la blusa Única de la espalda Ay, no, ve Ve a mí los pandeos no tienen hijas mujeres ¿Será bueno o será malo? Y yo es que dije Qué rico tener tres hijas mujeres más Acá van con mi clóset Mira Este sí me lo puse con estos tacones No, ahí está Y lo que me gustó también Que me queda más o menos Porque a veces Estos trajes de esta compañía Para la gente Así que es como más petit Más pequeñita Hay que cogerle en la parte de abajo Mira Súper cómodo Súper lindo Súper bonito Y la tela está enche Delgadita Pero esta sí con otra blusa Sí, pero una blusa Ay Una blusa Yo creo que esto está Ay, no Pero esto está como torcido Esto de la mitad Ah, yo creo que yo me lo puse torcido también A ver Te queda con una blusa roja también Sí Te puede quedar Ah, sí Ay, no Pero le gustó la blusa Es que está cómoda Ustedes saben que yo mantengo En estas blusitas Y mantengo con Estas Una chaqueta También se pueden poner Estas Ideas Usted lo puede poner con una blusa blanca Que queda bonita por debajo Se están usando mucho estas chaquetas Se están usando más También grandes Eso a mí me gusta Y esta blusita Está bien delgadita De algodón Pero está Bien, bien suavecita Bueno, para ahorita Mira, lo que no está Ya está haciendo mucho calor La verdad es que Esta blusita La ordenó mi mamá Pero Yo me voy a quedar con ella ¿Por qué? Acá son las hijas, ¿verdad? Y este blazer Lo ordenó la mamá No sabemos quién lo ordenó Pero nos mandaron esto Yo creo que es mamita, ¿no? Puede ser la mamita La mamita ordenó eso Pero es un libro Bueno, mamita Bueno, mamita Si te queda Es tuya También es súper delgadita Está rica Y esta blusita también me gustó Está bien bonita Las dos son de Shein Oh, esto Esto Trae un pantalón Me lo probé Pero no me quedó Me quedó muy grande Entonces yo creo que es de mamita Bueno, esto no le va a quedar a la mamita Sí No digas, está en cámara Sorry, mamita Eso no te va a quedar Sí, llegó la de Circo de Soleil Estos colores Sí, esta Esto está bello Oh, my God Te pareces a la Brim Spears Respeta a su mamá, Gigi De verdad Pareces como Me espera hacer un show Oh, my God ¿Qué es eso? Ah, ¿qué tal? Díganmelo ustedes Aquí abajo en los comentarios Ah, ¿tiene razón, Gigi? ¿En qué show así has estado? ¿En qué? ¿Para qué show vas? ¿A qué circo está? El circo de aquí De Sabi Sandy ¿Pero es cierto que está bonito el color? Pero así, hasta acá Ya está parte de aquí Todos los otros No, ¿verdad que estás viendo? Mire, vamos a poner los sacos Y verás Eso no va a cambiar ¿Qué tal? ¿Con tacones? Sí, parece como Como si fuera de verdad Como un Un disfraz Un disfraz Acróbata Sí, se ponen así Parecen los trajes Ay, no Sorry It's gonna be a no for me Bueno, como la mamita no está Estoy probando la ropa por ella Mamita, te va a quedar súper Pero soy tu modelo, juro Ese le va a quedar bien Está bien bonita, ¿cómo? Para la Dalila Para la Dali Ella le gustan Blusitas así también Y esto es de cuello Está bonita Me gustó el color también Bueno amigos Entonces yo ordené estas blusitas Ay, yo amo estas blusitas Esto y los jumps Los amo Porque uno como que se ve como Como ejecutiva Así como Como elegante A mí me encantan A mí me encantan estas blusas Ah, ¿qué tal le parece? Y este bandanacito también Es de aquí De esta compañía Pero este sí Ya lo había ordenado hace días Mira Este tiene unos bolsillitos acá Sí Sí, bonito Este amigo me la pedí En tamaño mediano Este Y no tiene botones aquí Solamente tiene este Doble Es así como Una pestañita Pero no Es completa De cuello Ve Hanga larga Contra ¿Esto? Encima ¿Quieres que me muera el calor, amigos? Porque Bajamos Amin Quitamos el aire acondicionado Para Poder desgrabar Que no vayan A oír ese ruido Y entonces ya estamos sudando Bueno The Britney Spears Often powers Ay, qué lleno Que es su mamá Sí o no Súper ¿Les gusta? Gigi, por favor ¿Qué tal? Como que nos queda bien Sí o no Sí, esa combinación está bonita Su pantalón Me queda un poquito grande Es un small Pero me queda grande Más que nada aquí Tengo espacio para Guardar Un poquito Pero sí, está bonita Me gusta Y está detallada Sí, es un high waist ¿Está bonito con esta blusa? Miren amigos Ordené también esta blusa Esta está súper linda Y está muy de cara Y está muy suavecita Es como de algodón Expande Y miren esto qué lindo Está Como Es como una cosita velada Como si fuera de las medias veladas Es esta telita Y lo otro son unos arabescos Negros muy bonitos también Y si le da a uno como calorcito Se lo sube ¿A mí? Y listo Mira qué linda Me hice tatuajes ¿Y? Porque quería decir ¿A mí? Miren Ella quiere parecerse a mí ¿Ustedes han visto el TikTok que hicimos? Ay sí amigos Vayan a verlo en el Instagram En Instagram y en Facebook lo pusimos Cuando nos cambiamos ahí la ropa Yo de rockera No, rockera no, ganguera Ganguera Ay Pero Mira Esto era de un disfraz Una obra de teatro que hicimos hace muchos años Esta En realidad es de Sabi Sandy Pero me la estoy probando con ella Mucha ropa Mucha ropa Porque ella se la está probando en realidad Porque ella Los fines de semana Nada Me roba mi ropa Nada Ya la veré Ya la veré Está bonita con un pantalón negro Sí, no Ahorita mucho acuesto Mira amigos Esta es la blusita de Gigi ¿Ves que nos queda la ropa? Un poquito Me queda A ella le queda más sueltica A mí más apretadita Pero sí Y este es como una falda pantalón Delgadito Mira Tiene la apertura acá al frente Muy bonito Entonces Tiene que ponerse uno como una pajita Para que no Porque se ve Se alcanza a transparentar Y sí No queremos que se vea nada Pero a mí me gustó Está bonito A Gigi no le gustó Ah, ya la veré Ya la veré Y si vas a ir a una fiesta Puedes bailar Pues sí, así Está dando en la espalda Sí No, pero sí No, de verdad que sí está Me gustó este Es muy bonito Está bien Estos pantaloncitos así anchos Están usando muchísimo Y ahorita pues en el verano Aquí en Miami Son fresquitos Y de telas así muy suavecitas Entonces sí Te lo puedes poner No con estos zapatos Esto me lo puse porque Los bajé pero Con unas sandales O con unos de esos hueches Con esos de los de taconcito playa También queda bonito Aquí tenemos una blusa de manga laca Excuse me Excuse me Hello Ya, un momentito Ya Aquí tenemos una blusa de manga laca Que estira Me gusta porque tiene como un corte aquí De un poquito así No se ve más que el galleto uno Es lo que necesitamos en estos tiempos Porque en estos tiempos de cuarentena Están comiendo uno mucho Pero, miren Está bonito Este cuello como güey Pero como más abiertico Está bien bonito Y esta es la parte de atrás Me gusta porque está apretada Pero no muy apretada Y la tela está Está muy gruesa Pero no muy gruesa No No, qué linda descripción Es de hilo Tú sabes Es de hilo ¿Será? Sí, es de un hilo Bueno Con decirles que tengo un poquito de calor Estas son para pegarle a los hijos Este está muy chiquito, mami En la cuarentena En la cuarentena Esto es para ¿Cómo se puede? ¿Porta hermanos? No, no, no Mami No, no, no Venga, yo les digo ¿Sabes para qué es eso? Mami Miren cómo me queda esto ¿Eso es para qué? ¿Eso es para mamita? Sí Esas son para estar bien fashion En casa En la cuarentena Miren Miren Pero mira cómo me queda Esas son de mamita Por favor Acuérdense Mamita es muy fashion Entonces eso es para mamita Miren Oh my God Están muy chiquitas A ver Sí No Están súper lindas Ay, ese color me gusta Están muy bonitas mamita Y pero A veces hay de esas que son duras ¿Estas son duras? Están suaves Están suaves Están suavecitas Sí, porque hay unas que venden que son duras A mí no me gustan Ah, bueno Si están suaves, sí Estas son mías y de mi mamá ¿Qué? Tienen que practicar Cómo tirarle El zapato De la chacleta Para el esposo O la esposa Para que Se tienen que correr Detrás de un hijo Si están cortando mal Mira estos Son unos wedges No me quedan Con este outfit Pero No importa Estas se ponen la moda No vean las uñas No vean las uñas Porque como la niña Está en cuarentena Tengo mucho tiempo Pero no No ha podido ir Tengo mucha pereza Tiene pereza Y no puede ir Anyways Ella no puede ir Hacerse el pez No podemos ir En realidad Entonces Pero nada Aquí no lo vamos a hacer Es eso De pronto otro video Este outfit Que les voy a enseñar Lo pedí Por esta blusita Esta blusita Me pareció muy elegante Muy linda No tanto por el pantalón Porque el pantalón Me quedaba largo Y yo sabía Porque yo me lo medí Pero Mira El pantalón Tiene aquí Como un zorro Hasta acá Para que no se le vea A uno tanto Pero la cosa Es que me quedó Larguísimo Yo sabía En realidad Me toca arreglarlo Mira Pero 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 la blusa Esta Hermosa Ella ya esta pensando En Estoy pensando En A que te parece Entonces Si Lo único Pues Que es como Para invierno Porque esto Pero miren La parte de atrás Esta la puedo usar ella Y lo puedo usar yo Si Porque Es un corset Si Como un corset Entonces Se agranda O se Pone más pequeño Si Lo único Si Que el cuellito Pues así Muy elegante Muy bonito Muy apretadito Acá Está lindo 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 Yo tengo otro pantalón blanco Me lo puedo poner Con otro pantalón blanco Porque este me quedó gigantesco Hasta de acá Me quedó grandecito Pero esto Si Yo sabía Que si Me iba a quedar Mira que lindo Bien bello Mira de hoja rota Que precioso Mignas florecitas Bello Bello Me gustó mucho Pero Y es una seda Muy delgada Muy delgada Muy linda Pero si lo mando a arreglar Me queda súper Parece Parece que Me gusta Ir De regreso Todo el desastre Que se hace Ahora doña Gigi Y eso se recogimos Nos tocó cancelar Varias cosas Teníamos Una reunión Por eso era que Habíamos pedido así La ropa Más elegante Yo Pero como todo se canceló Ahora con el problema este Teníamos un viaje También a México Nos tocó cancelar Eso también Pero bueno Así estamos todos Amigos Esperamos que se hayan divertido Esperamos que Hayan pasado un ratito Contento Nosotros también Nos divertimos un ratito Así es de que Besitos a todos Regálanos un like Y vamos a estarle sacando Si Dios quiere más videos Cuando Gigi tenga pues Libre en su trabajo Ella También ¿Qué quieren ver? ¿Qué quieren ver en el canal tuyo? Quieren ver ¿Cierto que ustedes quieren ver Que ya me maquille? No Paso a paso Pero ya Eso ya lo han visto No Porque fue muy rápido ¿Te acuerdas? Y muy lejos ¿Verdad que sí? Entonces ellos quieren Como más detalles ¿Ellos o tú? No Ellos me dijeron esa vez Bueno amigos Bendiciones a todos Los queremos mucho Y fuerzas Fuerzas Y adelante Si Dios quiere Vamos a Poquito a poco Un día a la vez No dijimos Chao Amigos Ella quiere decir Chao Entonces vamos a decirlo otra vez Bueno amigos Muchísimas gracias Por haber visto el video Recuerda regalarnos Un like Y Bendiciones para todos Los queremos mucho Chao Chao Ya les pasen al chao Chau 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 Gracias por ver el video.